se acuerdan del coronavirus esto no lo hagan esto nos poníamos en en las manos para el coronavirus me está costando prender el fueguito le echamos un poquito de el matabicho ahí está el matabicho eso te ponías en las manos viste el gel el halcón en gel bueno estoy con la lepe de 17.000 calorías tratando de prender fuego pero esta madera está más mala no me quiere prender la limpie le saqué las cenizas estamos bastante conforme esto antes lo limpiaba todos los días ahora no limpio más le puse el ladrillo refractario todo alrededor es la de 17.000 calorías con horno se puede abrir así o se puede abrir así de las dos maneras el horno lo he usado poco cocine una vez milanesa de pollo pero hay que usarlo con tiempo porque como el fuego ves que el fuego es muy inconstante no es como la cocina que sabés que en tanto tiempo está esto es muy los hombres por ahí saben más cocinar con fuego esto por ahí ahora me agarra después se me se me apaga esta leña está media verde este ladrillito yo lo tengo acá medio móvil para sostenerlo porque una vez se nos vino la madera para adelante me asustó porque golpeó contra el vidrio no es apto para mujeres super limpia porque esto es mucha mugre bueno usamos todo cascarita corteza de eucalipto los palitos caña la caña agarra bien cajita de la verdulería pero tiene que tener madera seca porque si no no sirve después otro error que cometimos bueno cuando la cargamos mucho acá a mi marido le había puesto un pegamento pero medio que veces se quemó igual no pierde no pierde humo por ahí y el plástico ese que traía tampoco lo sacamos y ahora se nos está incinerando mantiene muy muy seca las paredes el techo en eso ha cambiado muchísimo el ambiente desde que está el fueguito ayudando en la calefacción pero es sucio vez hay que ensuciarse en las manos cada vez que abrir y cerrar te ensucias bueno ahora no se ve el tiraje está bien pero no he oído tiraje cuando había mucha humedad y nada de viento el tiraje está bien porque si no se llenaría de humo acá adentro enseguida ves que yo abro la puertita y no no hay humo y recuerden todo el alcohol en gel ese que compramos el año pasado cuando nos miré este estaba a 200 pesos el litro cuando lo compré en mayo del año del 2020 y al final es una asquerosidad no lo usé ahora lo estoy usando para hacer fuego bueno les dejo un saludo sigan bien cuídense